Siguen siendo los preferidos de nuestro Santiago con Yungor Sotil Mendoza, Carlos Rojas Jaime, Celestino 6 Y un homenaje al patriarca del Yungor Orlando Rojas Baldassar, que desde así él ilumina a sus hijos Porque ellos también son grandes y humoristas Isabel, Horístico, Aúl y Pelé Rojas Jaime ¡Arriba Sachacoto! ¡Vamos, vamos, esperamos a Gutiérrez Medina! Niño, chay, boricamoso Zambu, chay, vasca, camoso Huacen, huacen, boricamoso Calle, calle, vasca, camoso Dale, 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 sigue, sigue, sigue Ay, mamita Esperanza Así se baila, así se goza En nuestro pueblo San Antonio ¡Vamos, vamos, esperamos! ¡Vamos, esperamos! ¡Vamos, esperamos! ¡Aprovecha, aprovecha ¡Échale, hace esa mejilla! ¡Hay que ponerle sus cinta! ¡Quimará, guatachiquima! ¡Ay, cará, la quichiquima! ¡Toncuy junta, cuya, cuchatán los paí! ¡Toncuy junta, huayo, cuchatán los paí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Así bailamos! ¡Pueblos internacionales! ¡Expresión Argentina de Tallacaja! ¡Toda la vida! ¡Con nuestro Santiago! ¡La hacemos linda, la hacemos linda! ¡La la vida!